Yo, this is Rube Life, communicating, you know, in a power combination, Peru y Francia, one heart, you know, huh, in this time, I wanna sing about the sinsimila, fruto de pura vida, natural, no contamina, so here I come, with construct lytics, you know, listen, 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 burnin', burnin', my sinsimila, es un fruto de pura vida, burnin', 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 my sinsimila, oh lord, burnin', burnin', my sinsimila, es un fruto de sabindurian, burnin', Burnin' burnin' my cincemila Pongo al fuego la hierba de la sabiduría Y salgo de esta sucia monotonía Encontrando las respuestas que tanto buscaban yo y yo Los ojos rojos me abren la visión Para ver la realidad de esta sucia Babilón Y no caer en sus triadas mentiras Som hice burnin' de cincemila Burnin' 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 my cincemila Es un fruto de pura vida Burnin' 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 my cincemila Oh Lord Burning, burning, burning my sins en mila Es un fruto de sabiduría Burning, burning, burning my sins en mila Oh yeah, hey Y ese escrito no lo he inventado yo Busca en el libro de la vida Y podrás ver que este fruto bendito está Y fue creado para nuestro pueblo poder salvar No dejes que el packing sistema opresor Parametre tus pensamientos, no Ellos la convirtieron en ilegal Para sus malos actos poder consumar So me say Burning, burning, burning my sins en mila Es un fruto de sabiduría Burning, burning, burning my sins en mila Oh Lord Burning, burning, burning my sins en mila Es un fruto de sabiduría Burning, burning, burning my sins en mila Hey, hey, hey Hey, come again, you know Oh yeah, hey Let it burn the sins en mila Mis deita Que este fruto comparta su sabiduría Pa' que puedas encontrar también la salida No permitas, oh no Que el sistema te vuelva un robo En tus manos tienes la llave de la salvación No te dejes engañar por Babilón Burning, burning, burning my sins en mila Es un fruto de pura vida Burning, burning, burning my sins en mila Oh Lord Burning, burning, burning my sins en mila Es un fruto de pura vida Burning, burning, burning my sins en mila Yeroy комуbsug yep Mesasing T tiene caso Ni 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 Ni